Miren el troque loco Ese troque loco Ahí va a ir el troque loco Lo seguimos desde más allá Y ahí va rebasando a todo Miren el troque loco Miren el troque loco Aquí sigue el troque loco Miren el troque loco No saben pegar atrás Tengo que pegar atrás Tengo que pegar atrás Miren el troque loco Miren el troque loco Ahí va, ahí lo lleva un señor Miren el troque loco Miren el troque loco Miren el troque loco Miren el troque loco